Buenos días chicos hoy día vamos a hacer la clase de poríferos primera parte su definición y sus características vamos a ver los primeros invertebrados definición son uno de los filos de animales más primitivos no significa que datan entre más de millones de años son los primeros animales invertebrados uno de los primeros animales invertebrados ahora dice en este grupo animales invertebrados incluyen entre 5.000 y 10.000 especies y comúnmente se conocen como las esponjas de mar se caracterizan por tener cuerpos llenos de poros de ahí su nombre por los que circula el el agua estos poros estos huequitos que tienen los las esponjas se llaman osteolos son organismos multicelulares heterotróficos y no tienen paredes celulares los puríferos habitan siempre en medios acuáticos mayoritariamente medios marinos aunque algunas que pueden vivir en agua dulce también las profundidades en las que viven pueden variar entre zonas cercanas a la costa hasta profundidad de prácticamente 9.000 metros se tratan de organismos céciles por lo que no presentan movilidad que significa que su alimento tiene que llegar a ellos y lo van a absorber mediante los poros 9.000 metros significa que están en las profundidades del mar se puede encontrar las esponjas y también en parte cercana a la costa pasamos a las características la diferencia de la mayoría de animales los poríferos esponjas no tienen tejidos ni órganos diferenciados poseen simetría radial que significa que su plano es se puede dividir en más de dos partes iguales recordemos bilateral es dos partes iguales y radiales en más partes que dan una igualdad también aunque está ausente en determinadas especies las formas irregulares que adoptan sus cuerpos están adaptadas para facilitar el flujo de agua a través de sus cavidades solamente tienen ellos una cavidad no más esa cavidad les sirve para ingerir los alimentos y también para desecharlos en la misma cavidad que tienen los oríferos muchas esponjas disponen de esqueletos internos hechos de esponjina y pueden tener espículas de carbonato del calcio las espículas son es es como decir sus huesos de las esponjas así como nosotros se denominan huesos en algunas partes las vértebras entonces en ellos se denomina se denomina espículas el cuerpo de los poríferos están formados por dos capas de células separadas entre sí o por un espacio la capa exterior se denomina pinacodermo y está compuesto de células parecidas a las epiteliales y conocidas como pinacocitos este es el nombre de las células que forman esa capa esta capa tiene numerosos poros a lo largo de su superficie cada uno de estos poros está revestido por una célula especial denominada por osito la capa interna se conoce como cuanodermo y está formada por células flageladas llamadas cuanocitos gracias al movimiento estos flagelos se producen las corrientes de agua que pasan a través del animal el espacio entre el pinacodermo y el cuanodermo se conoce como un meso hilo y en él se pueden encontrar diferentes células con funciones relacionadas con el soporte la alimentación y la reproducción aquí les he subrayado el nombre de las células porque es importante que conozcan los pinacocitos forman pinacodermo por osito forman la superficie de los poros y los cuanocitos forman el cuanodermo y esos no son los únicos hay muchos más todavía que vamos a ver más adelante acá vemos la morfología de las esponjas tenemos el ósculo el ósculo es la abertura el cual va ingresar el alimento y a la vez va a desecharlo de ahí los osteolos como les había mencionado son los orificios por el cual va a ingresar el agua y el mismo también va a salir de ahí tenemos la capa externa tenemos la capa interna que se ha formado por los cuanocitos la capa intermedia que es el meso hilo y el átrico los ponen esponjos l que es el soporte el soporte como su como decir su esqueleto porque ellos sabemos que son invertebrados no tienen las ver vertebrados o esqueleto definido a pesar de no tener estos invertebrados tejidos diferenciados las esponjas si disponen de diferentes tipos celulares encargados de funciones concretas además de los porositos los cuanocitos y los pinacocitos están los vasopinacocitos que ayudan a la fijación del animal al sustrato el sustrato es el alimento que va a adquirir los colenocitos que secretan colágeno al meso hilo los esponjocitos que secretan fibras esponjos esponjina los esclerocitos que producen las espículas los miocitos que son células contractiles nosotros recordemos que también nosotros tenemos miocitos que lo somos son las células musculares que forman el tejido muscular los amebocitos que son células precursoras de los otros tipos y las células espirulosas que se encargan de la secreción así que recordemos el orificio donde se llama donde ingresa el alimento y también de ahí más adelante lo llega expulsar se llama ósculo y acá vemos otra imagen donde vamos podemos ver espícula en la forma como es espícula en los cuanocitos el esclerocito el pinacocito y vemos acá como forma la capa vemos esta que es una capa de células acá vemos el porosito el cual acaba a ingresar la corriente de agua y más adelante también va a volver a salir la corriente de agua vemos el amebocito que están en la capa intermedia y el ovocito tenemos acá el cuanodermo el pinacodermo y acá esta capa del medio el meso hilo recordemos capa interna cuanodermo capa intermedia meso hilo y capa externa pinacodermo y acá lo que vemos acá son los los flagelos y entonces ese es todo en la primera parte de los poríferos de su definición y sus características nos vemos en la siguiente clase que continuaremos con la segunda parte gracias gracias